Hola, yo soy Honi. En este video te voy a mostrar cómo realizar este motivo con una florecita en el centro. Así que vamos al tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es un anillo mágico. En esta ocasión voy a utilizar el anillo mágico doble. Fíjate muy bien cómo lo voy a hacer para que lo hagas de esa manera. Si a ti no te gusta realizar anillos mágicos o te cuesta mucho, puedes realizar 5 cadenitas y formar un anillo. Y listo, de esta manera tenemos nuestro anillo mágico formado. Fíjate muy bien, ahora vamos a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3 Estas 3 cadenitas forman mi primer vareta. Vamos a hacer una cadenita más. Entonces tenemos una vareta y una cadenita. Vamos a repetir esto hasta que tengamos 10 varetas. Vamos con nuestra segunda vareta. Y hacemos una cadenita. Repetimos. Una vareta. Y una cadenita. Y una cadenita. Una vareta. Y una cadenita. Una vareta. Y una cadenita. Una vareta. Y una cadenita. Una vareta Ay, se me escapó Vamos a hacer una vareta Y una cadenita Repetimos Recuerda debes de tener 10 varetas Vamos a contar Apenas tengo 9 varetas Así que me falta una Hacemos una cadenita La última vareta Y una cadenita Jalamos para que el hilo no se nos zafe Y ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico Vamos a jalar un poquito el extremo El arito que se mueva es el que jalaremos primero Aquí está Es este Entonces lo tomamos de tal manera Que empecemos a jalar Y se cierre nuestro anillo mágico De esta manera Una vez que ya hemos jalado Ahora solo jalamos el extremo Y listo Tenemos casi nuestra primer fila Vamos a terminarla Acomodamos nuestro gancho Y recuerda que al inicio hicimos estas cadenitas Son 3 cadenitas que es la vareta Y una cadenita de más Entonces contamos desde la primer cadenita 1, 2, 3 Y en la tercera cadenita Introducimos el gancho dejando la cuarta cadenita libre 1, 2, 3 Aquí Tomamos una lazada Y esta pasa por la que tenemos en el gancho Listo Ahora simplemente vamos a jalar y cortar Quiero tejerme una blusita o algo con este motivo Está bastante bonito Y me gustó mucho esta combinación Este rosita es más claro que el centro No se nota mucho en cámara Pero como puedes ver en este Pues es igual Son más claros los pétalos que el centro Así que iniciamos haciendo un nudo deslizado Listo Tomamos nuestro centro Y fíjate que se forman como unos espacios Aquí Vamos a introducir nuestro gancho Ahí Tomamos la lazada Voy a ajustar un poquito nada más Y voy a hacer una cadenita Listo Vamos al siguiente espacio Y vamos a hacer una vareta Aquí Recuerda ir llevando el hilo Hacemos una cadenita Una vareta en el mismo espacio Una cadenita Y colocamos la última vareta Y colocamos la última vareta En ese espacio Listo Tenemos tres varetas en este espacio Hacemos una cadenita Y en el siguiente espacio Vamos a hacer un punto bajo Recuerda llevar el hilo del centro de la florecita Para que Pues lo vayamos escondiendo Y listo Vamos a formar estos abanicos Vamos a repetir Hacemos Una cadenita Una vareta Fíjate que la vareta la estoy haciendo en el siguiente puntito Una cadenita Una vareta En el mismo lugar Una cadenita Y hacemos la última vareta De ese espacio Y listo Hacemos una cadenita Y buscamos el siguiente espacio Aquí está Entonces Hacemos la cadenita Y en el siguiente espacio Hacemos Un punto bajo Y listo Esto vamos a repetir Hasta terminar la fila Hacemos Una cadenita En el siguiente espacio Hacemos Una vareta Una cadenita Una vareta Una cadenita Y la última vareta Ya tenemos Ya tenemos Las tres varetas De ese espacio Hacemos Una cadenita Y en el siguiente espacio Un punto bajo Hacemos Una cadenita Una vareta Una cadenita Una vareta Una cadenita Y hacemos La tercera vareta De ese espacio Hacemos Hacemos Una cadenita Y en el siguiente espacio Hacemos Un punto bajo Y así nos va quedando Hacemos Una cadenita En el siguiente espacio Hacemos Una vareta Una cadenita Una vareta Una cadenita Y terminamos Con la tercera vareta Hacemos Una cadenita Y en ese espacio En el primero Vamos a hacer Un punto bajo Creo que se está pasando El hilo del inicio Aquí Ahí está Y listo Ya tenemos La segunda fila Vamos con la tercera Creo que así se ve Una florecita Bastante coqueta Pero vamos a seguir Con nuestro motivo Vas a identificar La primer vareta Ahí vamos a hacer Un punto bajo Mira Ahí tenemos Tres varetas En la primer vareta Hacemos Un punto bajo Y un medio punto alto Fíjate muy bien Lo estoy haciendo En la primer vareta Creo que se escucha El circo Espero que no lo escuchen Ahí voy a hacer Un punto Medio alto Aquí no sé por qué Hice una vareta Creo que me equivoqué Pero es un medio punto alto O debí tejer Un medio punto alto Hacemos una cadenita E identificamos La segunda vareta Esta es la primera La segunda vareta Ahí vamos a hacer Un punto vareta doble Hacemos tres cadenitas Y en el mismo lugar Vamos a hacer Un punto deslizado Hacemos tres cadenitas Y una vareta doble Esto lo estamos haciendo En la segunda vareta Listo Hacemos una cadenita Y vamos con la tercera vareta Tenemos estas tres Ya tejimos el primero El segundo Vamos con la tercera Vamos a hacer Un medio punto alto Pasan los tres Listo Y un punto bajo Ok Listo Lo tenemos de esta manera Tenemos nuestro primer pétalo Terminado Vamos a hacer Los siguientes Tenemos este puntito Que es el puntito bajo De la fila anterior Ahí vamos a hacer Un punto deslizado Nuevamente Identificamos Nuestra primer vareta En la siguiente Aquí Tenemos uno Dos Tres La primera Vamos a tejer Un punto bajo Después tejemos Un punto Medio alto Una cadenita Una vareta doble En la segunda vareta Lo acomodo Ok Tres cadenitas Un punto deslizado En el mismo lugar Tres cadenitas Y vamos a hacer Una vareta doble En el mismo lugar Hacemos una cadenita Y vamos con la tercera Vareta Ya tejimos la primera La segunda Va a la tercera Hacemos un medio punto alto Y un punto bajo Listo Identificamos Este puntito Que es el punto bajo De la fila anterior Y hacemos Un punto deslizado Y eso lo vamos a repetir En toda la fila Identificamos El puntito bajo Anterior Que es este Introducimos Nuestro gancho Tomamos Una lazada Y esa pasa Por la que tenemos En el gancho Y listo De esta manera Terminamos Esta fila Jalamos Y cortamos Ahora vamos a tejer Las hojitas Hacemos Un nudo deslizado Tomamos Nuestra florecita Y fíjate muy bien Aquí tenemos Cadenitas Vamos a contar Y en la tercera Cadenita Introducimos Nuestro gancho Pasamos Esa lazada Y vamos a realizar Tres cadenitas Listo Tenemos Tres cadenitas Aquí vamos A identificar El centro Y vamos a hacer Tres varetas Cerradas Juntas Nada más Pasamos Dos lazadas Lo dejamos En pausa Tomamos Otra Metemos El gancho En el mismo lugar Tomamos Una lazada Tomamos Otra Y pasamos Dos lazadas Nada más Lo dejamos Nuevamente En pausa Tomamos Otra Introducimos El gancho Tomamos Otra Y tomamos Otra Y pasamos Solo por dos Listo Tienes que tener Cuatro lazadas En tu gancho Tomamos Una lazada Y pasamos Todas Estas Este es Un puntito Donde Tres varetas Cierran juntas Hacemos Tres cadenitas Identificamos Las cadenitas De nuestro pétalo Este es La vareta Doble Que hicimos Tenemos Tres cadenitas En la Tercer cadenita Contando Desde abajo Introducimos El gancho Y hacemos Un punto Deslizado Hacemos Tres cadenitas Y nuevamente Identificamos Las cadenitas Uno Dos Tres Y aquí Vamos a hacer Otro punto Deslizado Uno Dos Tres Tienes que fijarte En las cadenitas Y listo Cada vez que tengamos El espacio entre pétalos Vamos a hacer La hojita Y cuando no tengamos Ese espacio Vamos a hacer Tres cadenitas Nada más Aquí tenemos El espacio Así que vamos a hacer Una hojita Recuerda que Hacemos Tres cadenitas Después Hacemos Tres varetas Cerradas Y cerradas Juntas Aquí me faltó Un poquito Listo Vamos con La siguiente vareta Y listo Vamos a cerrarlo Entonces ya tenemos La hojita Formada Cada vez que tengamos Este espacio Vamos a hacer Hojitas Y cuando tenga El corazoncito El que parece Corazoncito En el pétalo Vamos a hacer Nada más Tres cadenitas Hacemos Tres cadenitas Nuevamente Identificamos El pétalo Y en esta cadenita Vamos a hacer Un punto Deslizado Hacemos Tres cadenitas Identificamos La tercer Cadenita Y ahí Hacemos Un punto Deslizado Listo Como ven Se va repitiendo Esto vamos a hacer Hasta terminar Nuestra fila Entonces Hacemos La hojita Ahí está Recuerda Que la hojita Va acompañado De tres cadenitas Antes Y tres cadenitas Después Aquí simplemente Las tres cadenitas Hacemos La hojita Hacemos Hacemos Tres cadenitas Quedaría La hojita Y las tres cadenitas Y las tres cadenitas En el mismo En el mismo lugar Donde iniciamos Hacemos Hacemos Una cadenita Jalamos Y cortamos Ya vamos A terminar Ya vamos Con la Última filita Hacemos Un nudo Deslizado Ahí está En cada uno De los espacios Vamos a tejer Cuatro cadenitas Si Vamos A identificar Una hojita Introducimos Nuestro gancho En un espacio Pasamos Este Y vamos A hacer Tres cadenitas Estas Forman Mi primer Vareta Vamos A hacer Dos Varetas Más En este Espacio Y listo Tenemos Tres Varetas En el Siguiente Espacio Vamos A realizar Cuatro Varetas Tenemos La primera La segunda La tercera Y vamos Con la última Hacemos Dos Varetas Recuerda Que cada Espacio Debe Tener Cuatro Varetas Hacemos Dos Cadenitas Y Hacemos Dos Varetas Y Y ya Tenemos Nuestra Primer Esquina En el Siguiente Haremos Cuatro Varetas Uno Tres Tres Cuatro Varetas En el Siguiente Hacemos Cuatro Varetas Uno Dos Tres Cuatro En cada En cada En cada Lado Vamos a Tener Diez Varetas En total Si te das Cuenta Hicimos Ya Diez Hacemos Cuatro Cuatro Más Dos Diez Y entonces Hacemos Dos Cadenitas Y en el Siguiente Espacio Hacemos Hacemos Cuatro Varetas Uno Dos Tres Cuatro Varetas Y ya Tenemos Dos Esquinas Vamos Jalando Nuestro Hilo En la Siguiente Hacemos Otras Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Varetas Entonces Tenemos Ya Ocho Varetas En ese Lado En el Siguiente Vamos A tejer Dos Varetas Dos Cadenitas Y Dos Varetas Fíjate Tejemos Dos Varetas Con Estas Dos Varetas Ya Tenemos Diez Varetas En Ese Lado Y Entonces Hacemos Dos Cadenitas Y Hacemos Dos Varetas En el Mismo Espacio Recuerda Que En Cada Espacio Debes De Tener Cuatro Varetas Y Listo Ya Tenemos Nuestra Esquina Entonces Si Vas Contando En Cada Lado Tenemos Diez Varetas Vamos Con El Siguiente Espacio Y Toca Tejer Cuatro Varetas Juntas Entonces Tenemos Seis Varetas Apenas En Este Lado Tenemos Que Juntar Diez Así Que En El Siguiente Hacemos Cuatro Varetas En El Espacio Nada Más Y Listo Hacemos Dos Cadenitas Y En El Siguiente Hacemos Cuatro Varetas Entonces Fíjate Muy Bien Cada Diez Varetas Hacemos Dos Cadenitas Varetas En Siguiente Espacio Hacemos Otros Cuatro Varetas Este Lado Ya Tenemos Ocho Varetas Nos Faltarían Dos Para Diez Entonces En El Siguiente Espacio Vamos A Tejer Dos Varetas Vamos Hacer La Esquina Que se Forma Con Las Dos Cadenitas Y Hacemos Dos Varetas Acomodamos Un Poquito Y Listo Vamos Con La Última En El Siguiente Espacio Hacemos Cuatro Varetas En El Siguiente Espacio Hacemos Otras Cuatro Varetas Y Ya Tenemos Nuestras Diez Varetas De Ese Espacio Así Que Hacemos Dos Cadenitas Uno Dos Y Al Inicio Solo Tenemos Tres Varetas Y Debemos Tener Cuatro Así Que Hacemos Una Vareta En Ese Lugar Y Terminamos Viendo Las Cadenitas En La Tercer Cadenita Introducimos El Gancho Tomamos Una Lazada Y Esta Pasa Por La Lazada En El Gancho Que Tenemos Y Listo Hemos Terminado Ya Nada Más Nos Falta Jalar Y Cortar Recuerda Hacer Un Nudito Para Que No Se Me Deshaga Y Listo Hemos Terminado Si te Gusto Este Video Suscríbete A mi Canal Recuerda Que Subo Videos Cada Semana Chao Ambos S